Cuando dijiste que me querías, que por mi amor te morías Te entregué toda mi vida, sin pensar en lo que hacía De pronto llegué a comprender, que tu a mi no me querías Eres una falsa mujer, que jugaste con mi vida Ella me dijo que se iba, para nunca mas volver Creía que me iba a hacer sufrir, con su falso querer Que se vaya y que no vuelva nunca mas Que se vaya y que no vuelva nunca mas Nunca mas Los cuidados Que se vaya y que no vuelva nunca mas Me dijiste que te ibas, para nunca mas volver Creía que me iba a hacer sufrir, con su falso querer Que se vaya y que no vuelva nunca mas Que se vaya y que no vuelva nunca mas Nunca mas Nunca mas No No